Música Que rey que no te espero, cantaba desesperado, cantaba desesperado, que rey que no te espero Y le dijo al carpintero, ven y ven con cuidado, diciendo yo carbolero, una mujer me ha tristado Que rey que, que rey que, que rey que, que rey que, es el vivo estrecho, ven y ven y ven Que rey que, 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 que rey que rey que, que rey que, que rey que, que rey que rey que, que rey que, que rey que rey que, que rey 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 que re Que reque iba volando, con derecho a una pachuca, con derecho a una pachuca, el que reque iba volando, pero cuando iba llegando se acordó de tanto yuca, había dejado llorando a Juana Petra y a Chucha, que reque, que reque, que reque, que reque. Hasta que amanezco. Música 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 Música